La Liga de Cocane Baloncesto sigue trabajando con miras a fortalecer ese deporte en el Valle, pero sobre todo en Buenaventura, en donde asistió la presidenta de dicha deporte el pasado fin de semana para continuar con la capacitación que se viene efectuando desde hace 20 días. Es una capacitación en doble vía, dado que es para los entrenadores, pero también para los jóvenes y niñas que quieran hacer parte de este programa en el que podrán desarrollar, primero, las habilidades y, segundo, el que sean observados por entrenadores de la Liga. La Liga está convencida de que Buenaventura es una ciudad fuerte en basquetbolistas, por ende, tienen los ojos en el puerto para acercar a nuestros talentos a la selección vallecaucana de esa disciplina deportiva. Buenaventura es una cuna de basquetbolistas. El objetivo es venir a buscar nuevos talentos para el baloncesto.